Así que los invitamos a velar hoy, porque ya llegó Ya llegó la presencia de Sonido Humilde Vamos a empezar a velar hoy, esta noche Así iniciamos, así comenzamos hoy, de esta manera Para la tocada de Nueva York, el Mayín Mayín, esta noche Sácalo a velar, sácalo a velar bonito Así iniciamos, así comenzamos hoy, con sabor Esto es, para ti mi amor Esto es, la versión cumbia, amas y caballeros Sin razón Así iniciamos, así comenzamos hoy Para Humberto Morales, que nos acompaña Esto es, esta noche Por ti mi amor El grupo sin razón Y el sonido humilde Así iniciamos Es muy maldés, es muy maldés Sonido humilde Qué chula rola, qué chula rola Chulada de rola Cuando te tocan, siento que no muero Esa noche Si todo sirve a día de ti Junker Ceballos presente White Plane Ceballos Amaron él Todos Westchester se dejó caer Besos Para Queen Ceballos Para saberse al espejo Que te venía Y a los seres Y toda la banda Del Bronx Esa noche Tú Solamente tú mi amor De tú Esa noche Tú Esta es la versión cumbia El grupo sin razón Y el sonido El sonido humilde Así iniciamos Y comenzamos Tú Te conocí de la cara Qué chula rola Chulada de rola Chulada de rola Mirada Nadie como tú ¿Qué sabor? Sin razón Es el tambor salvaje Ariel Esa noche Desde Santa María Chulada de rola Sá 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 Desde la tierra Del Socavón Ese Hasta la Unión Americana Con Con Y Sonido humilde A ver tu rostro En el espejo Lleno de diamante Para la amiga Cari La Cari La Cari La Cari La Cari Porque Esa noche Que tú me ames Como te amo Y yo Estamos comenzando Hoy Con chavos Dicen Mexicano Marihuanos Calareti La Rifa Ya nos reportamos Venga para Miki Es Spine El Maiko Es Causo El Viejo El Viejo El Viejo Es Escaleritas De Rifa Rifa Presente Weshester Barrio Con chavos Con chavos Con chavos Con chavos Con chavos Con chavos Sonido humilde Con chavos Con chavos Con chavos Sin chavos Sin chavos Llore la batería Lloren los tambores Un salvaje La Rifa Dicen Venga los angelitos Sonideros Esa Rosita Luna Ese pinche Chucky Con toda la familia Mendieta Para la famosa Lupita Mora La Mora La Mora La Mora La Mora La Mora ¡Voy! Ahora que ya te animaste Con tu rostro Con tu rostro Con tu rostro Y el grupo Sin razón Así iniciamos Así comenzamos Hoy Con chavos Con chavos Como te amo En todos los instantes ¿Qué dice? Tú Solamente tú Solamente tú Chiquita Tú Para el ente más cachondo Ya nos acompaña Esta noche Porque me muero Porque La banda de Brooklyn Nueva York Tú Solamente tú Tú Te conocí De la nada Y hoy muero Por ver Tu mirada Tú Nadie como tú Esta noche Esta noche Los cholos Presente Rock Nueva y Así iniciamos Así comenzamos Hoy No serás Mi amor Con chavos Ay, ay, ay Tema de estreno Solo con gira Sonido Sonido Humilde Esta noche Están disfrutando Con la presencia De Sonido Humilde Una gatita Que le gusta El mambo Una gatita Que le gusta El mambo Gracias por ver el video.